Que hasta una mariposa es muy compleja. Las mariposas monarcas son especiales porque recorren distancias muy largas. A estas mariposas no les gusta el invierno en Iowa. Por eso migran al sur. Las mariposas llegan hasta México. Si tuviera que ir a México, no sabría por dónde ir. ¿Cómo llegan ellas? Es un misterio. Tras más de 3.200 kilómetros, ya casi han alcanzado su residencia de invierno. Y allí se celebra una fiesta de bienvenida para recibirlas. ¿Vamos, hija? Vamos a comprar muchas flores. Vamos a ir al panteón y le vamos a adornar tantito a mi abuelito. Ponemos flores porque atraen a las animales. Es por el olor que les gusta. Vale, puede que solo sea una coincidencia. Pero la llegada de las mariposas monarca lleva tanto tiempo coincidiendo con el día de los muertos que ya se ha convertido en parte de su cultura. Las mariposas significan que son las ánimas. Cuando veo una mariposa pienso que es uno de mis abuelitos, o de mis tíos, o de los angelitos. Y no solo las mariposas de Iowa viajan hasta aquí. También llegan inmigrantes de todo el medio oeste de Estados Unidos y hasta de Canadá. Todas buscan refugio en los bosques del centro de México. Millones y millones de mariposas vuelan en estas montañas. Nunca han estado en México en su vida. Las mariposas aquí están a salvo durante el invierno. Es uno de los mejores recibimientos del mundo. Aunque todas estas mariposas monarcas tienen otro hogar a muchos kilómetros de aquí, todas comenzaron su ciclo de vida en una planta de algodoncillo en lugares como Beaconsfield, en Iowa. Es complicado saber de dónde son estas mariposas. ¿De Iowa? ¿De México? ¿Del cielo? ¿O de todos esos lugares? Estas criaturas nos demuestran que la tierra no tiene fronteras. Todo está interconectado. Resulta que lo que pasa en Las Vegas no se queda en Las Vegas. Está relacionado con el resto del planeta. Y en un mundo en el que todo está interconectado,